Karina Vega Hidalgo pretendió hacer entrar dos celulares a la cárcel de Guaraz, nada menos que en su parte íntima. Ella confesó que pretendía hacer pasar los celulares para su esposo Alberto Silva Peso, quien se encuentra internado en el pabellón 3, con una sentencia por tráfico ilícito de drogas. Los celulares estaban envueltos en un preservativo, según comprobaron los agentes del INPE, dando parte al fiscal de la Sexta Fiscalía Penal del Ministerio Público, doctor Loaiza Pasa William, que dispuso su detención para agotar las investigaciones.